hola Carlos buenas tardes buenas tardes buenas tardes David buenas tardes Yahaira te enamoramos nos hizo falta gracias estuvo terrible ayer esa lluvia horrible horrible en todas partes estuvo tremendo ahí con Carlos y David casi no se escuchaba me dijeron yo si los oía bien porque y se fue la energía no había y no había carga en el teléfono entonces ni modo hasta como a las once y medio y luego los paneles solares en la lluvia no sirven así es que no quedamos para nada Tara como están como están hoy comiendo diga comiendo comiendo la hora de la clase me choca con la cena si si lo he dicho desde el inicio o la cena la cena le toca con la clase o la clase le choca con la cena las dos cosas dicen la clase me choca con la cena ok entonces siempre come a esta hora más o menos ok si está bien hay que tener controlado el estómago que horas ok muy bien lo siento mucho Teófilo buenas tardes ¿cómo estás hoy? bien 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 oiga Teófilo en esta clase como que está siendo más joven ¿qué pasa ahí? o su hermano gemelo está poniendo usted a la clase no no es el mismo ok muy bien hola Marisela ¿cómo estás hoy? ok yo sé que está hablando porque los labios se le mueven pero no no se escucha o al menos yo no lo escucho no no sé si lo escuchan ahorita oh sí perfecto ah este good evening I am fine ok very good excelente well it's nice to know that es bueno saber eso I'm glad to see you estoy contento de verla ok Marcia good evening good evening how are you today I'm fine excelente it's nice to see that and how was work ¿cómo estuvo el trabajo? very good very good excellent good job good job and today is what Wednesday hola buenas noches aún no llego a casa ok ok ya tenemos el mensaje ok very good and Eugenia how are you today hello good evening good evening good evening good evening ¿cómo se siente hoy Eugenia? mejor gracias sí ok se escucha mejor y se ve mejor gracias oiga con ese uniforme se ve un poquito bien seria se ve como toda una jefa sí sí ok very good and Osvaldo good evening ah perdón good evening Osvaldo how are you today good evening I'm excellent ok very good and how was work just pretty good all right and what did you do today at work I make sales oh ok ok it was a good day for you yes my goal is seven sales ok and I make and I make ten sales very good ok le dieron la tarde libre you got the afternoon off no only 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 I win a break oh 30 minutes ok ok well it was a good day then thank god thank god good day good for you excellent just Celine Tatiana Anaya how are you today hello hello good evening how are you I'm fine excellent and how was work how are you doing work how are you okay that's good enough ok sometimes it's good the job is so so if you have too many things to do then it's too stressful all right very good excelente no sé si Marisela está ahí Francisco Freddy Adonai sabemos que vienen camino Freddy no sabemos está ahí Sandra no sabemos está ahí oh ahí está Francisco hello Francisco how are you hello good evening good evening sir how are you today I was complicated ok ok so alright what happened what happened because my job is very moving very moving ok so ok so it was busy so it was busy yes alright busy es cuando hay bastantes cosas que hacer ese es busy slow es cuando por ejemplo today it was it was a busy day for Osvaldo porque hizo muchas ventas eso quiere decir que estuvo bien ocupado cuando esté slow por ejemplo sirve hecho solo tres ventas ese es un slow day yeah pero today was busy for him good porque va a tener más dinero así nos va a poder invitar a la playa a todos yes con el bono que le van a dar yes excelente ok good good alright espero que hayan tenido un buen día en el trabajo y que haya estado ameno para ustedes verdad porque siempre es bueno sentirse bien el trabajo eh today vamos a terminar la lectura que teníamos ayer eh ayer estuvo leyendo David Adonai Freddy Sara Edwin Carlos Marta Eugenia y José Teófilo me faltan los demás me falta Marisela Francisco y Sandra no pasó entonces vamos a pasar los que pasaron y luego vamos a trabajar también en la plataforma y vamos a hacer un review de todo lo que hemos visto hasta hoy para ver si hay algo en que necesitamos reforzar porque eh la tarea nueve la tarea ocho perdón requiere de muchas habilidades que usted tenga si no tiene esas habilidades entonces esa tarea va a estar como un poquito complicadilla para usted un poquito como que va a estar adivinando si no tiene esas habilidades entonces las vamos a cubrir una por una y usted me dice si si la domina o no la domina si la domina entonces eh seguimos adelante y si no hacemos como un repaso hacemos más ejercicio para que le quede bien claro y luego la 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 tarea nueve se pone un poquito más 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 difícil porque esa tarea le como que le le test test you a cómo tiene el entendimiento de las estructuras de elaboración o sea lo lo examina a ver cómo usted entiende la estructura de elaboración y le da unos ejercicios donde usted tiene que completar esas 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 estructuras si no tiene claro las estructuras entonces va a empezar como adivinar entonces vamos a a cubrir esa parte de 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 la gramática para asegurarnos de que todo está bien y no se preocupe si usted puede explicar eso otra vez o eso no lo entendí o cualquier cosa porque si más de uno va a estar ahí como un poquito perdido no se vaya a sentir mal decir no voy a levantar la mano levanten la mano por favor ok entonces vamos a empezar con estar ahí hizo el yajaira con yajaira y marta ya lo hizo quien más se me perdió christopher no hizo la la lectura y entonces a yajaira y christopher vamos a tener le voy a enseñar lo que necesitamos leer es esto esto ya lo pueden ver yes ok entonces yajaira en christopher va a empezar yajaira y y i have many things to do yes en vez de cindy por ejemplo si yajaira comienza en vez de cindy ella va a decir christopher y christopher cuando él comienza en vez de cindy va a decir yajaira ok 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 very good entonces comencemos good morning christopher how are you fine i have many things to do this weekend but but katie is verbose ok vamos a ver yo sé que no estuvo ayer christopher le voy a evitar en la pronunciación aquí dice fine i have many things to do this week but katie is very busy entonces esta palabra es busy busy es de ocupado verdad but katie oh katie puede decir katie or katie but katie is very busy ok very busy ok ok fine i have many things to do this weekend but katie katie is very busy ok yes this week no weekend week ah sorry week week ok le otra es fine i have many things to do this week but katie is very busy ok fine i have many things to do this week but katie is very busy ok christopher eh la cosa es que su articulación no está muy bien entonces por eso cuando usted trata de leer muy rápido entonces sus muslos de aquí como que colapsan y entonces el sonido no le sale bien lo más recomendable es que lo haga despacito lento yes fine por ejemplo fine la lengua le tiene que dar atrás de los dientes de enfrente fine i have tienen que morder sus labios many things ahí tienen que sacar la lengua para que se leiga el efecto de la th things to do el do la lengua de arriba atrás de los dientes y luego otra vez saca la lengua y dice this week ahí donde sus muslos entonces fine i have many things to do this week but ahí se le dice la but katie is very ahí tienen que morder sus labios para decir la very busy ok demos ok fine i have many things to do this week but katie is very busy esta mejor very good mejor mucho mejor gracias thank you ok really who is katie the new secretary the new secretary her schedule schedule is very thin on monday she makes many podcasts later she writes reports about the production ok entonces dice the new secretary who is katie entonces dice the new secretary her schedule schedule ok sorry no sabía como quiere esa palabra por eso estamos ayudando her schedule is very tight tight es cuando algo está muy saturado eso quiere decir su horario está bien saturado eso es lo que quiere decir her schedule is very tight on monday she makes esa es tercera persona entonces tienen la s al final dice she makes many phone calls la s aquí porque es plural later es más tarde she writes otra vez tercera persona reports about about the production ok 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 please ok the new secretary the new schedule sorry her schedule schedule así her schedule is very tight on monday on monday she makes money phone calls later she writes reports about the production 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 yes acuérdense que esta es de las a e e a a esta es una a en este caso production yes very good excelente and what does and what does she do the other days very good mhm and what what does day she send she send some emails to the book bookkeeper and on friday she esas palabras y no sé cómo decir arrange dígalo y después yo le digo cómo decir ok she arrange meeting ok yeah on wednesday she sends acuérdense la s she sends some emails la s to the bookkeeper and on friday she arranges arranges meetings mhm 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 ok 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 she she wednesday on weekends on wednesday si on wednesday la palabra es si la d es muda y la e es muda entonces se escucha wednesday wednesday ok on wednesday she sends she sends some emails to the bookkeeper and on friday she arranges 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 ok sorry she arranges meetings mhm she is so busy and and on weekends ok she is so busy and on weekends she is so busy and on weekends and on weekends si entonces vamos a más tarde vamos a ahorita estamos trabajando en articulación pronunciación y más tarde vamos a a trabajar en el meaning poco a poco vamos a ir trabajando cuando ya no trabajemos en pronunciación y fluidez vamos a trabajar en el meaning cuando estamos leyendo para que no se nos oiga así como solo lectura sino que que tenga un meaning ok pero muy bien buena lectura vamos a switch por favor ok good morning cindy how are you good morning jahaira sorry good morning jahaira how are you fine i have many things to do this week but kerry is very busy very 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 es otra cosa very es b-e-r-y pero very es diferente very very lo leo de nuevo por favor sí fine i have many things to do to do this week but kerry is very is very busy very 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 yes ok christopher really really who is caddy vallia jaira jaira sí estamos esperando jaira perdón estaba en mute cómo se pronuncia después donde dice it's very tight sí tight tight sí tight production ok tenemos dos palabras tenemos esta no es monday es monday monday y esta es a production donde estamos fallando ya jaira es en los sonidos de las vocales que aprendimos no aprendimos porque si lo hubiéramos aprendido lo dijéramos bien que enseñé la primera la primera clase si usted no aprende ese sonido va a seguir leyendo de esa manera ok entonces hay que aprender las vocales aquí dice monday y aquí dice production esta es una a production leámoslo por favor the new secretary her is very tight on monday she makes many forms calls later she writes reports about 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 production production muy bien muy bien tiene muy buena articulación solo es un poquito que le hace falta ok very good es de tener más cuidado porque ya su cerebro ya está como un poco ya de esa manera y entonces no no quiere hacer caso lo que mira hace esto él quiere hacer ok very very lo digo pero no tratemos de decir hacer despacio lo vamos a hacer y para que él vaya agarrando esa estructura ok es más difícil enseñarle a alguien que ya sabe a alguien que no sabe ok christopher ok and what does she do the other days no nada lo entendí ok sorry and what does oye and what does she do the other aquí se dice the porque esta tiene una vocal y esta comienza con una vocal entonces and what does she do the other days ok and what does she do the other days muy bien perfecto on pero en este caso es busy busy ok sorry no está bien está bien que haya dicho eso porque para que vean que un sonido nomás cambiando un sonido ya está diciendo totalmente diferente por ejemplo si Yahaira es tu jefa y tú dices oh she is so busy es una ofensa o sea ella es bien mandona pero si dices she is so busy ya es otra cosa ella está bien ocupada sí entonces she is so busy and on weekends yeah ok she is so busy and on weekends very good excelente thank you christopher and thank you Yahaira muy bien buen trabajo thanks ok quien me quedó de ayer quiero ver Jocelyn Jocelyn déjeme ver su nombre aquí no lo tengo Jocelyn no tengo ni Francisco entonces si me puede ir Jocelyn Francisco por favor la lectura soy la primera si usted la usted la primera acuérdese las damas son primero aquí esa es la regla regla de oro huh Freddy ok muy bien excelente ok con quien con Francisco le va a decir good morning Francisco yes good morning Francisco oh for how are you how are you how are you fine fine I have many things to do this week but Kathy is very busy really well is Kathy ok ok esta es really who really who is Katie o Kathy yes who is Katie Jocelyn si si nadando eh really o Katie who is Katie háganlo despacito Jocelyn háganlo despacito para que no lo hagan muchas veces who is Katie really who is Katie muy bien the new secretary her schedule schedule is very is very tight on Monday she makes many phone calls later she writes reports about the productions production yes very good production ok Jocelyn and what do she do the other days ok and what does esta es does what does she do the aquí es the por la vocal the other days me equivoco and what do do she do ya me equivoco otra vez ok espérenme 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 es que no puede estar oyendo dos personas al mismo tiempo ok entonces aquí dice en en what does she do the other days the 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 other days no pero es it does este the other days yes and and that and what do is espérenme espérenme and what does she do the other days así ok and what does she do the other days and what she do the other days no si está viendo la lectura aquí si o no si ok léame la palabra por palabra depacito depacito and what do it or does 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 she do diva the other days other other days yes and what does she do the other days the other days the other days hagan otra vez josey no no pasado the other days yes other days very muy bien ya está mejor ok yeah francisco thank you joseley ok ok on wednesday she sends some emails to the bookkeeper and on friday she arranges meetings arranges meetings arranges meetings ok joseley she busy 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 yeah um on weekends on on weekends on weekends so it's she is so busy and on weekends she stop busy and on weekends very good excelente ahora switch places ahora francisco comienza ok good morning cindy how are you no yes jocelyn ok good morning jocelyn how are you fine i have many many this week book katie is very busy 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 ok vamos a vamos a little fine fine i have many things to do this week week things but katie is very busy busy fine i have many things 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 to to do things week this week this week saque la lengua si no no se le ve como this this week this week perfecto yes but katie is very busy no busy busy very busy very busy no very no very no very es la muñequita very 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 así 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 jesse 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 very no muerda su labio así very 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 busy very busy very 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 busy very busy very very no ok ok ya Francisco ok really who is katie do you say ten time di no di is da da es da o di es que me confundo porque arriba dijimos pero es porque terminó en 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 la regla la regla dice que la palabra que se le sigue a la th e si comienza con un sonido de vocal usted lo pronuncia como di si comienza con un sonido de consonante entonces usted lo pronuncia como da da new secretary her a esta palabra lo dice schedule 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 is very si va si on monday 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 aprenas a las vocales a e i a a a e i a a pero si aprendas mañana se la voy a preguntar a usted a la vocal voy a poner aquí jocelyn tarea jocelyn tarea homework homework learn aprender the vowel sound los sonidos de las vocales the vowel vowel sound ok esos son vamos a ver ok entonces el sonido de las vocales puede ser que las vocales serían esta ¿verdad? a e i a u esas serían las vocales lo que hemos aprendido nosotros es el a e i o u ¿verdad? lo que nos enseñan siempre pero nunca nos enseñan los sonidos de las vocales ¿para qué? para que este problema que estamos teniendo ahorita de la lectura no exista porque si yo veo por ejemplo una palabra así la palabra que estamos viendo mi tendencia en mi cerebro es decir busi ya busi entonces y si yo veo otra palabra como esta palabra aquí mi tendencia es decir busi busi ¿verdad? mi tendencia si yo veo esta palabra aquí es plus eso es la tendencia mía si yo no sé el sonido de la vocal jocelyn entonces si yo sé el sonido de las vocales entonces eso voy a reducir ese ese margen de error lo voy a reducir yo a un mínimo porque si yo sé que esta es una a cuando yo la vea aquí yo voy a decir apple no voy a decir apel ¿verdad? si yo sé que la otra es una e ya cuando lo vea así yo voy a decir m empty no voy a andar adivinando qué es eso al menos de las reglas que hemos aprendido si yo sé que la otra es una i cuando yo lea esto voy a decir es es porque aprendí que es una i y si yo aprendo esta que es una a cuando yo la vea a voy a decir ma mother y es aquí está la a y la e ma der entonces esta la pronuncia el 95% el sonido de ella va a ser a el 95% el otro 5% son las reglas que hemos aprendido que cambia el sonido pero el 65% es eso ahora la 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 u si yo la veo y digo ok esa es una a el sonido de ella va a ser a si entonces cuando yo vea esa palabra por ejemplo aquí si yo veo esa letra y yo sé que yo aprendí que esta es la a yo no la voy a decir must sino que voy a decir must aunque yo nunca haya visto esa palabra que nunca pero si yo nunca he visto esa palabra pero como ya me aprendí el sonido de las vocales entonces yo voy a aplicar este el más entonces lo que le aconsejo yo es que se aprendan los sonidos de mañana o en la noche o en la noche antes de acostarse como que es la oración ¿verdad? a e i a a a e y de regreso a a y e a si de regreso y al revés y ponga por ejemplo ponga las palabras que nosotros hemos aprendido apple para decir a apple diga e elefant si e guana guana a mother a mother e u up si y usted ponga así o sea dice a dice apple e elefant a i perdón i iguana a mother a up si entonces usted ya cuando aprende esto y le dice a su cerebro esto es lo que vas a decir siempre cuando veas esta poca y estoy en inglés ¿verdad? en español sí claro diferente pero cuando usted en inglés usted ve esas vocales y automáticamente usted las 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 pronuncia de esa manera al menos que haya alguna alguna regla por ejemplo aprendimos la regla la e la palabra que termina en e al final entonces aquí no vamos a decir mate ¿verdad? no mate no vamos a decir así ¿por qué? porque la regla dice que cuando tengo una vocal e al final yo omito esa vocal y esta la pronuncio como es su nombre el nombre de ella es ey no el sonido ey y sena la última consonante entonces aquí la voy a leer mate mate ¿sí? si tengo aquí esta lo mismo like no voy a decir like ¿verdad? like ¿sí? entonces cada cada palabra que voy a leer dependiendo si tiene una regla o no tiene regla si no tiene regla la vocal se va a pronunciar 95% como el sonido de ella que hemos aprendido a e y a a sí el son 25% entonces mañana yo le voy a preguntar la vocal el sonido ¿cuál es el sonido de esta vocal? ¿cuál es el sonido? y usted me dice si yo le pongo por ejemplo ¿cuál es el sonido de esta vocal? la a ok ¿cuál es el sonido de esta vocal? a ok ¿y cuál es el sonido de esta vocal? a ¿sí? esta a se diferencia de que tiene una así a a ¿sí? por ejemplo cuando decimos aquí no decimos cut ¿sí? cut sino que decimos cat cat ¿ya? cat cuando decimos esta decimos rat rat entonces ahí se dice right algo así la e es una e bien suavecita pero hace la diferencia cuando digo rat y no digo así rat este sería rat ¿sí? o cuando yo digo digo esta ¿ya? esta es un bat bat ya bat no un bat así como esta bat es la la conjuncture entonces se nota esta diferencia entre un bat y un bat dependiendo de cómo usted pronuncia la vocal ¿ok? entonces espero que esto le sirva para para su aprendizaje y que mañana podamos decir bien las pronunciaciones para que se le haga más o sea para que la lectura para usted sea divertida ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿se metió el gato? no el teléfono ya se me va a apagar que estaba cargando entonces lo que se trata es que la lectura sea divertida para usted que no se me vaya a cansar ay no no puedo no sino que que sepa cuál es lo que necesita hacer para que la lectura sea más divertida ¿ok? entonces nos quedamos en en on Wednesday she sends some emails to the bookkeeper and on Friday she arranges meetings ahí creo que se quedó ¿verdad? mm-hmm ok go ahead on Wednesday days she sends some emails 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 uh-huh to the to die to the bookkeeper to the bookkeeper mm-hmm and on Friday right there she arranges 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 meetings ok ok very good excelente good job jesse thank you very much all right y ahora termina francisco she is she is so busy on weekends no 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 she is so busy and on weekends she she is she is she is busy and on weekends on weekends yes very good ok yo creo que me falta solo Marisela ¿verdad? y yo ¿quién es yo? Damaris Damaris ¿dónde está Damaris? no la veo y yo estoy ¿dónde está? también yo ya la vi ya la vi igual yo y yo ok entonces Damaris y Marisela entonces por favor Marisela comienzo yo comienza ella usted Damaris Marisela ok bueno good morning Damaris how are you? fine I have many things to do this fine I have many things to do this with that Katie is very busy ready why why is Gary no really really who is Katie really who is Katie the new secretary here here is very time on Monday she's making money phone call later she write while report about the reproduction reproduction ok vamos a trabajar en la r la r acuérdense que esa es una r latina la que me está haciendo reproduction ahora la articulación para la r usted pone la punta de la lengua arriba del paladar y usted hace esto hace ra 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 si no se tiene que ir como ra sino que ra ra entonces cuando dice secret secret secretary ya re re no se tiene que escuchar secretary oiga la diferencia entre secretary y secretary es es eso la r ok y en las terceras personas acuérdense de la mari que tenemos que pronunciar la s writes makes reports y aquí en esta es about ya y en esta acuérdense de la de la you suena como a production entonces se lo voy a leer yo ok the new secretary her esta es her not here here es aquí entonces sería her schedule is very high on monday she makes many phone calls later she writes reports about the production ok ahora trate este de hacer ok daniel secretary her schedule is very very time on monday monday she she ma ahí me ayuda por favor aquí aplicamos la regla la regla dice que la makes makes yes ok she makes money money phone call later she writes report no report 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 reports out about 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 muy bien about 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 the production 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 very good excelente maricela ok and what does she she do the other days ok se lee and what does she do the you 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 other days ok otra vez por favor bueno and what does she do the other days no 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 este aquí suena como do do ah perdón and what does she do the other days okay and what does she do the other days the the other days the other days yeah and what does she do the other days the other days the other days otra vez and what does she do the other days? Usted dice, teacher, usted diga como usted quiera, yo lo voy a decir como yo quiero. Concéntrese, concéntrese, Marisela. Ok, concéntrese, vea, aquí decimos, en what does she do, esta ya lo dijo bien, pero aquí, entre esta y esta, hay una vocal, cuando hay vocal se escucha como, di, y tiene que sacar la lengua, hágalo despacito, lo más despacito que se pueda. Entonces es, di, 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 tiene que sacar la lengua, di, di. And what does she do the other days? Di. The other days? No, di, no, the other, vea, the other days, no es lo mismo que the other day. Right. And what does she do the other days? Di. Di. Ah, so, yes, di. 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 Other days. Other days. Other days. Muy bien. Very good. Okay. And Damaris? When when days she sense she sense some sounds in my to 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 the big core to the big Aplique la regla aquí de las dos O y las dos dos I. ¿Cuál es la regla? ¿Qué dice la regla del dos O y las dos I? Es que no puedo pronunciarla. No, pues, dígame la regla. ¿Qué dice la regla de las dos O? ¿Cómo tiene que sonar las dos O cuando tengo el ojo? No me está diciendo. Suena como A. No, no. ¿Cómo suena, Marisela? Bo. Bo. ¿Ah? La dos O ¿Cómo tengo que pronunciarla? La dos O. Bo. Como U. Como U. Y las dos E. ¿Cómo suena? E. No. I. 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 Acuérdense, esas reglas son bien importantes, las reglas. Si no se las aprenden, vamos a estar adivinando. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice eso? Yo quisiera tener pastillitas aquí para darle a cada uno este. Esta es la vocal A. Esta es la vocal E. Pero no hay pastillas, lamentablemente, no hay. Tengo que aprendérmela. Yeah. Entonces, aquí, si yo me sé la regla de las dos O, yo sé que las dos O suenan como U. La regla de las dos E, yo sé que suena como I. Entonces, y esta, como no hay regla, va a sonar como E. Entonces, Bo. Ki. Per. ¿Sí? Bo. Ki. Per. No hay donde perderse. Aunque nunca haya visto esa palabra. Pero si sé las reglas y sé la pronunciación, entonces no hay donde perderse. Entonces, Damaris, la mañana, Damaris, voy a poner aquí, Damaris, la regla de las dos O y las dos I, le voy a poner unos ejercicios mañana para que usted me lo lea. ¿Ok? Ok. Permítame. Para ayudarle en eso, ¿Ok? Ok. Ok. Vamos a ver. Buki, aquí también vea, hay otra, mire, Damaris, aquí, en esta, entonces, como las dos E suenan como I, va a sonar we. y como aquí no hay ninguna regla, suena ends, weekends. Ok, entonces aquí Damaris es bookkeeper and on Friday she arranges meetings. ¿Ok? Ok. Hacemos la lectura. On Wednesdays. On Wednesdays, she sends songs in May to the bookkeeper and on Friday, Friday, she arranges May meetings. Arranges meetings. Aquí tiene otra, 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 y, mire, tiene dos E, entonces esa suena como I y la otra suena como I porque no tiene ninguna regla, meetings. Arranges meetings. Ok, very good. Marisela. She is so busy and on weekends. Yes, she is so so she is so busy and on weekends. And on weekends? Yes, very good. Se lo falta el mini, pero ya, estamos bien, excelente, buen trabajo. Entonces ya comenzó ustedes también, ¿verdad Marisela? Ya hizo las dos. Hoy ella comienza o como? Sí, ella comienza, sí. Ok. Good morning, Marisela. How are you? Qué bonito ser yo. Qué bonito ser yo. Very good. Thank you. Fine. I have many teams to dance this week. I have many teams to do this week, but Katie Katie is Katie or Kathy. Katie is very busy. Muy bien. Really? How is Katie? Really? Who is Katie? Okay. Really? Who is Katie? Yeah. The new secretary? Hair and schedule? Schedule? Hecho. Schedule. 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 Hair is very thin. Very tight. Very tight. It's bien apretado. Tight. Okay. The new secretary hair is special is very tired. Very tired, yes. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. Que bonito el día. Excelente. Buen trabajo. Very good. Okay. Damaris? What does she do the other days? Muy bien. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper and and on Friday, she arranged meetings. Okay, solo dos palabras, some and arranges meetings. Arranges meetings. Leal leal otra vez, por favor. On Wednesday, she sends some some emails to the bookkeeper and on Friday, she arranges meetings. Arranges. Arrangers meeting. Very good. Excelente. Damaris? She is so busy and on weekend. Very good. Excelente. Fíjese, la madre que está agarrando una articulación bien bonita. Lo que vamos a trabajar después es en la expresión, ¿verdad? Para que cuando estemos hablando se oiga como yes, sí, lo I mean it. Pero sí, estamos bien. Excelente, buen trabajo. Good job, Marisela. Gracias. Thank you. Okay, ¿qué más me falta? ¿Nadie más? Escuchen que me dijeron dos ahí más. Yo, Sandra. Sandra y Helen. Okay, thank you. Helen, okay. Empieza Sandra, ¿verdad? Okay. Good morning, Helen. How are you? Good fine. I have many things to it this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her casual is very tight on Monday. She made many phone calls. later, she write reports about the production. What does she do the other days? Yeah. Yeah. On Wednesday, she sent some emails to the book here, and on Friday, she arrangers meeting. She is so busy and on weekends. Very good. Switch, please. Good morning, Sandra. how are you? Fine. I have many things to this week, but Katie is very busy. Aquí nos comemos to you. fine, I have many things to do this weekend, but Katie is very busy. Yeah, weak, ¿verdad? Y en very, acuérdense que tiene que morderse los labios porque se vive very, 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 very. OK. Hola, perdón que me perdí, perdón que tengo mi bebé acá. Sí, no, está bien, aquí, aquí. Estoy en really, really, perdón, really who is Katie? The new secretary is Katie is very thin on Monday. Ty, perdón? It's very tight. Very tight. Tight, uh-huh. OK. The new secretary is scheduled is very tight on Monday. She makes money phone call, call, letter calls. letter she writes reports about the production. Production. este es production, este es later, later. Later. Later en esta se le her 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 schedule. OK, leámoslo otra vez. The new secretary her schedule is very 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 no very 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 time on Monday she makes many phone calls letter later letter es una carta later 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 she writes reports about the production no la va a tener que practicar las vocales production production yes OK, very good Helen and what does she do the other days muy bien on Wednesday she sends some she emails to the bookkeeper and on Friday she arranging meetings arranging arranging meetings 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 Helen she is so busy and on weekends yes she is so busy and on weekends very good ahora usted comienza Helen lo voy a resaltar para que comienza aquí luego aquí bien good morning Sandra how are you fine I have I have many things to do to do this week but Katie is very busy yo creo que le tocaba ahora a usted Sandra verdad comenzar si nos confundimos si ok Sandra comienza good morning Helen how are you pero ya lo habíamos hecho cual esa si ok las dos ya hicieron las dos si ok very good excelente good job quería ir otra vez a Helen ok very good excelente entonces la razón por la cual necesito que todos pasen es porque necesito ver en qué es lo que les puedo ayudar y si no hacemos la lectura entonces nos vamos no voy a ver en qué necesitan ayuda vamos a tomar un break y regresamos en diez minutos pero voy a a call roll voy a pasar lista y me contesta con here present y toma su break regresamos a las zonas nueve y dos reducimos a las nueve y doce ok Carlos Eduardo Christopher Manuel Damaris Lisette present thank you David Alfredo present thank you Edwin Samuel Evelyn Yahaira I'm here thank you Freddy Enrique thank you thank you Helen Sarai perdón teacher una pregunta creo que ahí estaba Carlos Eduardo y le puso falta no me quizás no le no encendí el micrófono Carlos Eduardo ajá y este tú también David le estoy llamando otra vez Carlos Eduardo presence tú también David tiene falta eh presence ok no falta yo si no verdad teacher Christopher Manuel ok ok eh vamos Edwin Samuel no está ¿verdad? eh José Adonai José Francisco I'm here teacher ok eh Jocelyn Tatiana present thank you José Orlando Marisela Estefany Miranda I'm here teacher thank you Martha Esther I'm here teacher thank you Miguel Alexander I'm here ok thank you Nancy Eugenia Nancy thank you Osvaldo Vladimir thank you Sandra Elizabeth I'm here teacher thank you Sara Sara y Amilet hola Sara I'm here ok thank you Teófilo Leonardo present thank you y Jacqueline Adriano thank you alguien alguien no no llamé yo teacher Adonai 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 no ten el trófono activado ok yo igual teacher Carlos 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 ya te puse si me dijeron que yo estaba Carlos Eduardo thank you thank you y Adonai Adonai ok José Adonai ok alguien más alguien más no ok enjoy your break vemos en 10 minutos see you en 10 minutos Gracias. 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 Hello. Hello. Okay. Hi. Hello. Okay. It was enough time now? I hope it was. Okay. Very good. What we're going to do is we are going to, I'm going to mention some topics. Voy a mencionar algunos tópicos y usted me dice si le parece familiar y si no le parece familiar, entonces lo hacemos un review para hacer el trabajo de la plataforma y también lo del libro. Okay. Okay. Vamos a comenzar con, vimos las yes and no questions, questions and short answers, short, short answers. y se acuerdan de esas. Por ejemplo, ah, si yo pregunto es, es Damara, es Damaris, es Damaris, is Damaris, Damaris Happy today? La respuesta para esto sería Yes, she is o la otra sería No, she is not Esas serían las dos respuestas, ¿verdad? En el caso de que estaríamos usando el verbo to be En el caso de que estaríamos usando el auxiliar el auxiliar do o el auxiliar does En caso de que estaríamos usando estas si no es el verbo to be Entonces diría Por ejemplo, si estoy hablando con Carlos Do you want to listen to music? Do you like to listen to music? Esta sería una respuesta que tendría solo yes or no answer, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Yes, I do O sería no No, I don't Esas serían las respuestas a esa pregunta Entonces Tengo una pregunta Dígame, dígame Aquí no entra la regla, por ejemplo, que la O es una No, I don't No, es como es un verbo El tú Ya es así pido Ya es tú Ya es tú Buena pregunta Ok, en el caso de que use la tercera persona Diría Does 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 Carlos Carlos Play Soccer En este caso Si se fija El does Es un auxiliar Que está auxiliando el verbo Este sería tercera persona Sería plays, ¿verdad? Pero como está auxiliando el verbo Entonces aquí lo auxilia Para no poner la S Y decimos Does Carlos Play soccer La respuesta a esto sería Yes Perdón Yes He does O si sería negativo Sería no Cama He doesn't Este en el caso de la Pregunta con el auxiliar O si es pregunta con el verbo To be Entonces es Yes, she is O no, she is not O si es otra persona Por ejemplo You Are you Are You My Friend Are you my friend Are you my friends En el caso de que Ustedes, ¿verdad? Are you my friends Y dice Yes We are O si en el caso de que fuera negativo Sería No No We Aren't O we are not Como usted prefiere, ¿verdad? No, we aren't Eso sería Las yes And no Sure Answer ¿Alguna pregunta de ellas? Estamos todos bien ahí Ok, entonces pasemos al próximo Que son las Information Que son las information Las information Questions Difieren de la Yes And no Answer Porque las Information Information Question Las information Questions Son las Las preguntas De que nosotros No contestamos Solo Yes I am O Yes I do O Yes She does No She doesn't Sino que las Information Questions Es donde nosotros Elaboramos la respuesta Y comienzan con WH Por ejemplo What Is Your name Si What is Your name What What Do You Do For A living Yeah What do you do For a living Estas son las Las Information Que siempre van Con el WH When When Are you Taking Your Vacation When are you Taking Your Vacation Yes When O When Does The Train Arrive Yes When Does The Train Arrive Entonces Lo hacemos Con Con El Auxiliary Verb Estas son Information Questions Donde usted Está Requiriendo Una Información Ahí no le puede decir What is your name Oh yes Oh what is your name Oh no Se hace Al menos que no entienda la pregunta Entonces Oh yes 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 Pero si la entiende Usted va a decir What is your name Oh my name Is Antonio Oh What is your name I am Tony Yes What What do you do For a living Oh I am An English Teacher I Help Students To learn A new Language Yeah Teaching them Grammar And pronunciation Vocabulary Entonces Doe una explicación De lo que yo hago No solamente Digo What do you do For a living Oh yes What do you do For a living Oh no No I don't Yeah No Oh When are you taking Your vacation Oh usually My vacations I take my vacations At the end of the year Because it's when Every school is closed Yeah Entonces It's information Oh When does the train arrive Well actually I don't know It's my first time Taking the train So I think It arrives At The 7pm Yeah Entonces Elabora usted La respuesta Entonces Esa La diferencia entre Yes and no Equation Y information Equation Es esa La yes and no Solo da Yes I do O yes I am O no she doesn't O yes she does ¿Estamos bien hasta ahí? Ok Y la otra Entonces Vamos a borrar esto Lo otro que hemos visto Es La simple present Simple Simple present Sentence Esta es la que hemos visto ¿Verdad? Donde Tenemos que tener cuidado En la tercera persona La tercera persona Es la que le ponemos nosotros El La S Yes Por ejemplo Carlos Carlos Speak English Esta sería Esta sería Una forma Errónea De escribir Y de hablar Así como escribo Así hablo En inglés Entonces Por eso es que Estamos aprendiendo Que las terceras personas Que es She Le agregamos La S Al verbo Entonces Se escucha Carlos Speaks Esta S al final Que yo Cuando en la lectura Digo Oiga Esta tiene una S Vea Este es un plural Que se escuche la S Por esa razón Porque no es lo mismo Carlos Speak English Que Carlos Speaks English Entonces La La simple Present Eso es lo que Tenemos que tener cuidado En que las terceras Personas Le agregamos La S Al verbo La third Person Singular Porque hay tercera Persona plural Por ejemplo We You And they Que son terceras Personas plural Eso lo llevan They Por ejemplo Si digo They Speak English Aquí No Hay necesidad De poner la S Porque es tercera Persona plural They Speak English Y esta sería La estructura De la oración Del simple Present ¿Alguien no tiene Bien claro esto? Estamos bien Necesita más ejemplos Estamos bien Hasta ahí Muy bien Ok Very good Ok Entonces Eso es El simple Present Y tenemos Las Prepositions Las prepositions Son las palabras Que nos Nos Indican El lugar O Nos indican La posición De algo En la preposición Hemos Aplicado La on In Y el at Estas son Las tres Prepositions Que hemos estado Usando El on Lo ocupamos Para indicar La posición De algo Sobre algo Por ejemplo Hemos estado Ocupando On Monday On Monday O también On Wednesday On Wednesday On Wednesday Wednesday Yes On Wednesday Yes On Monday On Wednesday Yes O On My Birthday Yes 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 Entonces El on Lo ocupo Siempre Que voy A caer En un día O una fecha Específica Yes Yes Acuérdense No puedo Decir In En May No Perdón No puedo Decir On May Yes ¿Por qué? Porque May es un mes que tiene treinta o treinta y uno días, treinta y un días. Entonces no puedo ocupar on, porque el on me posiciona cabal exactamente en ese día, o en esa fecha. Entonces, el in, el in lo ocupo yo para indicar mi posición en lugares cerrados, o donde hay un parámetro. Por ejemplo, el mes tiene treinta días. Ahí sí puedo decir en in January. Sí, puedo usar el in, porque el parámetro son treinta días o treinta y un días, o puedo decir in 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 2023. Perdón, 2023. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 2023 tiene doce meses. ¿Sí? O puedo decir in in a week. ¿Ya? In a week. Puede decir en la semana, dentro de la semana, quiero decir ahí, dentro de la semana, dentro del año, dentro del mes. Entonces, el in lo ocupo para ese tipo de cosas. Eh, nunca lo ocupo para in, in Monday. ¿Sí? In Monday. No, no puedo decir así porque es incorrecto decirlo. ¿Ok? O no puedo decir yo tampoco in, in my birthday. In my birthday. Sería incorrecto decir así. ¿Ok? Entonces, acuérdense, el in lo ocupo para posicionarme en una cosa cerrada o dentro de un parámetro. Y el otro que hemos estado ocupando en las, en las lecturas es el at. At. El at me posiciona específicamente, específicamente exacto en ese tiempo o en ese lugar. Por ejemplo, hemos estado at seven pm. Yes. At seven pm. ¿Ok? Entonces, our class, our class starts at eight pm. ¿Sí? Ahí digo at eight pm. No puedo decir yo my class starts on eight pm. Tampoco puedo decir in eight pm. ¿Sí? Porque el on es para otro tipo de cosas, fechas o días, y el in es para cosas cerradas. Entonces, ocupo el at. ¿Sí? At eight pm. Lo hemos escuchado, lo hemos ocupado para indicar la oa, el tiempo, en nuestras lecturas. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok. Entonces, voy a borrar esto. Y también hemos visto frequency, frequency words. Aunque no lo hemos visto así, a largo, detalladamente, pero lo hemos visto a largo rascar. Por ejemplo, I always, always, yes, I always eat at six am every day. Every day. ¿Sí? Entonces, esta sería, always, sería una frequency word. Las frequency words me indican la frecuencia con la que yo hago una acción. ¿Sí? Entonces, tenemos always, en que es cien por ciento, y tenemos el never, yes, que es el cero por ciento. I never eat at six pm every day. Yes. Nunca como a las seis de la mañana. So, I never have breakfast, breakfast at seven pm. Yeah. I never have breakfast at six am every day. Entonces, el never está ahí que nunca. Y si uso sometimes, este, sometimes, I sometimes have breakfast at six am every day. Quiere decir que a veces lo hago y a veces no lo hago. ¿Sí? Sometimes indica eso. Y el usually, usually, I usually have breakfast at six am every day. El usually lo ocupo yo para decir que un setenta y cinco por ciento tengo breakfast. O sea, de la semana serían como cuatro días a la semana que yo como, eh, como, ah, mi desayuno a las seis de la mañana. Usually. ¿Sí? Ah, y barely, o almost never, almost never. Almost never es casi nunca. Casi nunca. Almost never. Entonces, aquí es la frequency words. Lo que quiero es que ustedes vean que va en medio del pronombre y el verbo. Sí, siempre van ahí en medio del pronombre y el verbo. Lo van a colocar en medio del pronombre y el verbo. No se puede colocar aquí, por ejemplo, eh, y esta es la costumbre de nosotros de latino que decimos, I have always, lo va a ver así usted, sí. I have always, uh, eat, uh, breakfast at six am, sí. Entonces, no se escribe así, se pone antes en, después de el pronombre y antes del verbo. Así es la forma correcta de ponerle. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Y se lee cómo se escribe, teacher. Perdón. Se lee cómo se escribe. Always, yes. Aquí hay una letra, aquí está la A, A, always. Aquí hay una regla que dice que van las dos vocales juntas, porque la Y, el sonido de ella es una vocal, I. Entonces, cuando están dos vocales juntas, esta se elimina el sonido y esta suena como A, entonces, always, ways. Always. Aquí, si la regla no se aplica, porque esta, si la aplicamos, diría, be, be, fast. Pero no, esta se lee break fast. Se le es en la E, break fast. Break fast. Break fast, yes, break fast. Ok, eso es. Gracias a usted por la pregunta. Y entonces, tenemos aquí, eh, esas, las frequency words. También hemos visto, eh, por ejemplo, donde dice, I, I go to, uh, work at, uh, seven a.m., yes, every morning. Morning, yeah. Every morning. Entonces, vemos aquí que es, tenemos un verbo aquí que es verbo conjugado y un verbo infinitivo. La diferencia de un verbo conjugado es el verbo que va junto con el pronombre. Por ejemplo, I eat, you eat, he eats, she eats, it eat, it eats, we eat, you eat, and they eat. Ese es un verbo conjugado. Y los verbos infinitivos son los verbos que tienen el to, to work, to eat, to run. En español serían los que terminan en our, our, ear. Yeah. To work, to run, to eat, to listen, to say, to talk, to, uh, to walk, to spend, to borrow, to lend. Esos verbos son los verbos infinitivos. Entonces, lo que quiero que ustedes vean, y después lo vamos a ver en otros módulos, lo vamos a ver en más detalles, pero lo que quiero que aprendan, porque la plataforma enseña ese tipo de oraciones, y si usted no, no tiene ese conocimiento, entonces está como perdido, y no quiero que esté perdido, quiero que vean lo que está haciendo, y que entienda lo que hace, aunque hay más a aprender de esto, ¿verdad? Pero vea aquí, aquí tengo un verbo, el verbo to go, como está aquí con el pronombre, entonces dice I go, pero aquí tengo otro verbo, que es trabajar. Este verbo está en infinitivo. Este to es parte del verbo, no es otra palabra, o sea, yo no puedo decir I go to work a 7 a.m., no puedo leerlo de esa manera. Entonces, tengo que como el verbo to work es una palabra en los ojos del norteamericano, entonces yo lo leo I go to work at 7 a.m. every morning. Yes, I go to work at 7 a.m. every morning. Si lo leo I go to work a 7 a.m., estoy separando el verbo infinitivo, y no se puede hacer eso en inglés, ¿ok? Entonces, siempre que vean un verbo conjugado, a la par de un verbo infinitivo, tiene que leerlo como es, ¿ya? Por ejemplo, I want to speak English very well. I want to speak, dice usted, no, I want to speak English very well. No se puede leer así. I want to speak English very well. Ahí lo estaríamos leyendo y escribiendo de la forma correcta. Entonces, acuérdese, verbo conjugado y verbo infinitivo. Conjugated verb and infinitive verb. Son dos cosas diferentes en esa oración. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí. Ok, very good. Excelente. Entonces, vamos a ver la plataforma y vamos a hacer los ejercicios, ¿ok? En la plataforma, los ejercicios. Eh. Ok, nos quedamos aquí, me avisan si, si ya lo pueden ver. Ya. Ok. Ya que lo visualizamos, eh, tenemos esto que le hicimos a, a, parece que el, el lunes, el viernes, la semana pasada, terminamos y luego hicimos esta plataforma aquí. Sí, y esta es donde usamos el, el auxiliar reverb con las preguntas do, do you like music? Lo que acabo de, de, de explicarles, de hacer el review, ¿verdad? Terminamos esta. Entonces, hoy lo que nos falta es la otra, que es number eight, que es lo que le digo que en esta necesitamos tener ese conocimiento. Fíjese aquí, vea, aquí what do you do in the morning? Entonces aquí es una, una information, question, sí. What do you do in the morning? Y aquí contestamos de la forma, eh. Take a shower. Yes. Thank you. Yes. Take a shower. Entonces, en el caso de que dijéramos, I take a shower. What do you do in the morning? Well, I take a shower. Eh. Yo, eh, tomo un baño. Yes. This is aquí. I take a shower. What do you do in the morning? I take a shower. Oh, I eat lunch. Oh, I prepare my supper. I prepare my supper. Eh. Eso es a qué horas. In the morning, or in the afternoon, or in the evening. In the morning. No, supper. Supper es in the evening. Es supper es cena. Y lunch es almuerzo. Entonces, take a shower es, al menos que, que nos bañemos en la tarde, pero eso no pasa. Yeah. Entonces, in the morning is take a shower. Very good. Y luego tenemos aquí, I go to the park. Aquí es donde les digo yo, les expliqué lo del in, at, y el on, ¿verdad? Entonces, aquí, vea, I go to the park. No puede decir. At night. At night, ¿qué sería? Yeah. At night, yes. In the morning. At midnight, or in the morning. 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 In the morning, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mañana es in. La mañana es de las doce de la noche hasta las doce del mediodía. Entonces, sería in the morning. Yes. In the morning. Do you go to work every day? Well, alguien va al parque en la noche, ¿verdad? In the evening. Ahí sería in the evening. Yes, I do. Yes. In the evening, ¿verdad? Entonces, do you go to work every day? Yes, I do. Yes, I do. No puede decir yes, I am. ¿Por qué no puedo decir yes, I am? ¿Por qué no? Porque ahí dice, sí, yo soy. No, pero, sí, sí, correcto. Pero. Pero estamos con el verbo to be. Exacto. No, la pregunta no fue con el verbo to be. Entonces, no necesito traducirlo, sino que solo ver, oh, ok, no, no sé, el verbo to be. Entonces, do you go to work every day? Yes, I do. Entonces, la pregunta es de yes, I do. No puedo contar yes, do, porque falta el subject. Ahí. Very good. Excelente. Ahora tenemos, does she brush her teeth before going to bed? Sí. Esta es tercera persona. Does does she brush her teeth before going to bed? Yes, she does. Yes, she does. No puedo decir yes, she do. ¿Por qué no? Porque es tercera persona. Porque es tercera persona. Correcto. Yes. Y tampoco puede decir yes, does she. Porque el. Porque está mal estructurado. Primero el. 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 El pronombre. El pronombre. Yes. Pronombre. Yes. Está mal estructurado. Very good. Excelente. Ahora venimos aquí con el tiempo, vea. Y este lo que quiere es saber si usted sabe en la aplicación de los verbos. Primera, segunda y tercera persona. Entonces, I. Aquí dice I drives. I takes. And I take. ¿Verdad? Yes. Right. Take. Fíjese que drives está bien escrito. Takes está bien escrito. Pero al aplicarlo. No es tercera persona. Al aplicarlo nosotros, ya hay hay un verb agreement que no está ahí. El verb agreement quiere decir que el pronombre va de acuerdo con el verbo. Entonces, este. El I solamente va con el take. Take. Entonces, así es la forma como lo lo contestamos. Sabiendo lo que estamos haciendo. Vamos a enviarlo. Vamos a ver si la sacamos todavía. Yes. Veinte minutos. Yeah. Yeah. Very good. Ahora vamos al próximo que es el number nine. Yeah. Nine. Este es acerca de de las routines. Daily routines. Yeah. La primera sería la primera es que la primera sería la number one sería wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. La segunda sería take a shower. Take a shower. La tercera sería brush your teeth. Y la cuarta era shave. 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 Shave quiere decir rasurarse. Yeah. Entonces, vamos a ver. Ahora aquí lo primero que tenemos que ver es el tercera persona está hablando. Entonces, tercera persona, el verbo va a estar con la S, ¿Sí? Porque no tiene ningún auxiliar. Entonces, pero todos tenemos y todos están bien, ¿Verdad? Takes a shower, wakes up, and shaves. Entonces, la primera sería ¿Cuál? Take a shower. Wake up. La number one. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Way up. ¿Qué es way up? Wake up. Wake up. Oiga la S. Oiga la S. Wake up. Wake up. Entonces, aquí, aquí, yo uno la S con la A. Entonces, digo, wake up. Wake up. Wake up. Wake up, sí. Wake up. Sí. Les voy a dejar, para que practiquen eso, esa, 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 que se oye, ese wakes up. Eh, le voy a dejar, eh, eh, que escuchen la, la canción, eh, raindrops keep falling on my head. Escriba la, la que sale en el hombre araña. Escriba la teacher, please. La que sale en el hombre araña. Para, para que eso, para aprender eso de wakes up. Permíteme. Permíteme. Ya, esa es. Ok, es muy bonita la canción, amena, y enseña acerca de ese, sup. Ahí va a salir una palabra que es de keeps up, keeps up. Raindrops are falling on my head. Ok. ¿Ya lo escribió? Yeah. Thank you. Very good. Ok, entonces, eh, ahí está. Ya, ya está, ya, ya hasta la tienen allí, mire. Entonces, ya la subieron al grupo. Excelente, buen trabajo. Ok, entonces, aquí tenemos esta. Eh, entonces dice, eh, he shaves. Wakes up, ¿verdad? Wakes up. Wakes up. La segunda sería. Takes a shower. Takes. Takes a shower. Takes a. Ah, entonces dice, takes a. Takes a. Ah, shower. Takes a shower. Takes a shower, yeah. Takes a shower. Very good. La cuarta sería. La tercera, perdón. Tercera, yes. ¿Cuál sería? Out of every word without dominating, when it breaks down some of the most surprising, which are the songs, and brushes his teeth. Brushes his teeth. Brushes his teeth. Yeah, aquí la TH al final. Brushes his teeth. 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 Yeah. Brushes his teeth. Very good. Luego tenemos la cuarta, que es, parece que era, yes. He shaves. Shaves. Yeah. He shaves. 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 Very good. Sería, la enviamos y ya tenemos, eh, perfecto. Y la última, que sería esta. Uh-huh. La última sería esta. Donde dice, uh, read and decide the proper way of simple present form. Lo que le estaba diciendo, la forma presente simple, eh, la más correcta, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, I at 8.45 a.m. every morning. Entonces, ¿cuál iría aquí? I am. I go to the work. I go to work. I go to work at 8.45 a.m. every morning. No puede decir, I goes, ¿verdad? Porque, yeah, goes sería para la tercera persona. Yeah. Ni tampoco, I am. Porque es el verbo to be. Yo estoy a trabajo. No podemos. Entonces, I go to work. Es la más correcta. Luego dice, I usually. Usually es una frequency word. Después del pronombre. I usually, ¿qué? Drive to work. Drive to work. No driving, ni drives. Porque no es tercera persona. Yeah. I usually drive to work. Very good. Otra frequency word. I always. I always check my emails. Yes. I always check my emails. Yeah. Bonito se dio esa es. Yeah. I always check my emails when I get to work. When I get to work, get to work es cuando llego al trabajo. Get to work. Llego al trabajo. Y la number four dice, but I don't always. Always. Reply. 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 Reply to them immediately. Reply es contestar. Buscar los contestos. But I don't always. Acuérdense, esta es don't, no don't. Yeah. I don't always reply to them immediately. Esta otra tienen que tener cuidado también porque tienen la TH. Entonces sería them. Them. Yeah. But I don't always reply to them immediately. Very good. Ahí sería. Pero yo no contesto. No siempre. Pero no siempre. Ah, pero no siempre. Ah, ok. Pero yo siempre contesto inmediatamente. Immediately es un adverbio que está describiendo cómo es que la acción se lleva a cabo. Ah, ok. Después vamos a ver adverbios. Son bien interesantes los adverbios. Ok. La última, number five, dice I. I have lunch. I have lunch. Yes. I have lunch. Es yo almuerzo. No quiere decir yo tengo almuerzo, sino que yo almuerzo a las doce y treinta. At es a las. At twelve thirty. Ok. Very good. No puede decir I have, porque has es para tercera persona, ¿verdad? Entonces hacemos enviar. Yeah. Y tenemos los twenty points. Perfecto. Good job. Y ahí terminamos la plataforma de la unidad dos. Y ya podemos comenzar a trabajar en la unidad tres. Ahorita solo respondemos entonces hasta la tarea diez. Este, hasta la diez y el viernes tenemos que también tener terminado hasta la tarea, hasta la diecisiete. Diecisiete. Sí, probablemente. La unidad tres. Y tenemos el midterm, el examen también. Sí, tenemos esta. El midterm. Que es el viernes. Vamos a ver. Ya. Ok. Entonces vamos a ver lo del libro. Si no hay ninguna pregunta en la plataforma, algo que no les haya quedado claro, por favor, díganmelo. Porque esto se va a poner más difícil, no más fácil. Entonces si hay algo que no le va quedando claro, lo que trato de hacer yo es, veo el ejercicio y veo las habilidades que ustedes necesitan. Y si creo que no tienen las habilidades, entonces le doy el review. Yo tengo una pequeña duda. Díganme otra duda. Con respecto, donde me confundí un poco fue el de, por ejemplo, cuando estaba tocando lo de evening, morning, night. No sé si puede ser at the morning también o no. Solo es in the morning. Sí, ahorita le voy a explicar por qué es que no se puede hacer eso. Ok. No sé si se acuerdan cuando les expliqué yo la morning. Cuando estábamos en los saludos. Afternoon. Evening. Sí. Al principio nosotros decíamos good night, ¿verdad? Recuerda que decíamos good night cuando empezamos. Pero después explicamos y dijimos que el good night era para la despedida. Y el good evening era para saludos de llegada. Y el good morning, morning empezaba de midnight, midnight to noon. Dijimos que noon quería decir mediodía. Sí. No sé si se acuerdan que hablamos de noon, que quería decir mediodía. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Morning. es from midnight to moon noon to noon esa sería la morning y la afternoon sería de noon from noon to 6 p.m esa sería la afternoon y la evening evening is from from 6 p.m to midnight 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 entonces tenemos este este parámetro tenemos un parámetro sí entonces cuando hay un parámetro le dije que se usaba el in ya cuando hay parámetros entonces en el caso de morning cuál es el parámetro es de midnight a noon tenemos desde las doce de la noche hasta las doce de mediodía entonces decimos in the morning in the morning en el afternoon en el afternoon tenemos otro parámetro también tenemos de las doce noon at 6 p.m entonces podemos decir in the afternoon in the afternoon porque tenemos ese parámetro en la evening podemos decir in the evening in the evening porque tenemos ese parámetro de las seis de la noche de la tarde perdón a la midnight pero night sí night no tiene parámetro cuál es la noche cuándo es la noche sí entonces no puedo decir in the night no puedo decir así ah sí no puedo decir entonces allí es donde yo uso at night at night ya porque me estoy posicionando en ese tiempo en ese tiempo pero a qué horas es no hay tiempo solo sabemos que es en la noche oh te veo en la noche a qué horas es eso no sabemos sí solo sabemos que me están posicionando en ese tiempo del día en la noche sí ok ya at night entonces por eso es que nunca se dice in the night hay personas que dicen in the night pero no es incorrecto decirlo porque no hay un parámetro puedo decir in the evening ahí sí entonces no para contestar su pregunta no no se puede decir in the night hay que decir in the evening prácticamente porque es es porque como como está en el presente o sea o sea hay un tiempo puede ser que in prácticamente in se ocupa para pasado presente y futuro y ads se ocupa como por el parámetro por el parámetro que él dice si no tiene no tiene porque yo puede ser in the future in the future sí entonces el futuro cuál es desde ahorita hasta hasta saber cuándo no hay un parámetro definido ¿verdad? sí bajadas me quedó un poco claro la verdad tenía esa duda eso ok eso lo entendí perfectamente ok entonces eso es todo tiene su 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 aplicación y lo importante que entendamos por qué es eso por qué es que se dice sí por qué es que tengo que decirlo de esta manera todo en inglés tienen que cuestionar siempre si otro maestro está enseñando cuestionen y esto por qué se dice sí por qué por qué tiene que haber una pregunta una respuesta lógica a a a la pregunta ok entonces si tenemos bien claro lo que hasta ahorita hemos hecho estamos bien estamos creciendo normalmente en las pronunciaciones está muy bien la lectura estamos los he visto que están adelantando a su a su ritmo a su a su nivel cada uno y les agradezco por la participación y porque no se me aburren porque no no me reniegan no no lo voy a no lo pronuncio otra vez y eso es lo más malo que pueden hacer o sea negarse a hacer lo que no pueden hacer es como que usted fuera al gym y usted dice quiero echar muslos aquí en el bicep así quiero ser bien y le dice el entrenador mire hágame 10 de estas no eso no 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 lo quiero hacer entonces no nunca va a haber un resultado el inglés lo mismo es estamos usando muslos que no no habíamos usado antes muslo que cuando habíamos sacado la lengua para hablar nosotros y hoy viene el teacher saca la lengua saca la lengua ponga la lengua aquí ponga la lengua allá nosotros no hablamos así entonces eso es lo que estamos trabajando lo que a veces ustedes pueden pensar que no va a tener un resultado pero si va a tener un resultado más allá lo van a notar ustedes van a oír su inglés diferente a otro inglés y es por eso por la articulación que estamos trabajando siempre así es que me disculpan si a veces se oye como que no no háganlo otra vez háganlo otra vez pero es parte de mi trabajo quiero hacer buen mi trabajo quiero que usted aprenda porque cada uno con las palabras con TH verdad de la pronunciación es un poco complicada sí sí es por eso porque el cerebro no tiene eso de que saca la lengua para esto saca la lengua no nosotros decimos como queremos y sale otro sonido y a veces queremos como imitar el sonido como la Z ¿verdad? FA FA pero no no es el mismo sonido tiene que sacar la lengua por ley para que salga el sonido como la V es la V es bien famosa esa porque todos decimos así very 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 y no es very es como cuando nosotros a los cuando estamos en en clases así presenciales yo les pongo les pregunto a los estudiantes porque no puedo ver y les pregunto oiga que es una vaca sí y les hago este sonido vaca y todos me empiezan así es un es un mamífero es uno con cachos es una donde sale carne es amú y muchas muchas cosas y luego cuando se los escribo ya es diferente ya ellos dicen ah no 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 es eso entonces y lo mismo hacemos en inglés nosotros si nosotros no tenemos cuidado en la articulación entonces decimos otra cosa y ya les escribo yo ok esto es lo que yo les pregunté que es una vaca y no es lo que ustedes me están diciendo ustedes me están diciendo que es un animal y la vaca no es un animal es una parrilla que se le pone a los carros encima eso se llama vaca la que usted dice es una vaca y ya le hago el sonido así vaca es diferente vaca que vaca pero como nuestro oído no está no está ahí no está acostumbrado a oír esa diferencia entre very y very o sea cuando usted me dice así very no es lo mismo que very ya very si no es lo mismo very que very ya very es no sé ni qué pero es very y very es con la v very entonces eso es lo que usted tiene que trabajar en esas articulaciones lo que usted no no todavía no domina en las vocales es bien importante como está hablando su compañera es bien importante de que mi cerebro reconozca esos sonidos para cuando los escucha ah but the other day ok but yo ya sé lo que está diciendo pero porque porque escucho ese but escucho but the other day the other day the th y the other day entonces reconozco el sonido de las vocales y eso es lo que me va a ayudar a seguir creciendo en esto del inglés porque si sigo pronunciando las palabras como las pronunciaba antes de tomar este curso entonces es como que yo diga no yo así como estaba yo lo voy a hacer no y trate de de forzar su cerebro a querer hacerlo de la forma correcta porque así es no hay otra no hay otra forma háganlo de la forma correcta y ya después corra si quiere vuela y hable rápido todo eso como usted quiera pero primero aprenda a pronunciar bien las palabras ok así es que gracias por la colaboración de cada uno de ustedes por su tiempo por su esfuerzo les agradezco mucho es una muy buena clase y creo que vamos a salir muy bien en esta clase todos vamos a obtener lo por lo que estamos tomando esta clase ok alguna pregunta de de lo que hemos visto no ok excelente estudiar bastante voy a pasar lista y hasta ahí llegamos ok cuando vaya llamando su nombre me dice good night como es despedida ya ok Carlos Eduardo Alarcón good night teacher good night Christopher Manuel Vázquez good night good night ok espérenme que tenía falta aquí Damaris Lizeth Guevara Herrera good night good night David Alfredo Leyva Ortiz good night good night Edwin Samuel Rivas Evelyn Yajaira Martínez good night good night Freddy Enrique Vázquez good night good night Helen Hernández Larrín good night good night José Adonai Mendoza Guión good night teacher good night José Francisco Hernández Ávalos no no ok Jocelyn Tatiana Anaya Pérez good night good night José good night Nancy Nancy le toca que hace sus 10 minutos y Osvaldo Vladimir good night good night Sandra Elizabeth good night teacher good night Sara Yamilet good night teacher good night Teófilo Leonardo good night teacher good night Andiaklin Adriana alguien que está ahí no lo mencioné no todo está ok very good ok Eugenia Eugenia su nombre en inglés es Eugenia Eugenia ok si cuando encuentre un norteamericano le diga Eugenia hello that's me yes there we go ok very good eh quiero saber cómo le ha eh ido en la clase si me la está entendiendo todas eh si hay algún tema que a usted no le quedó muy claro eh alguna habilidad que quisiera reforzar eh si las clases son eh amenas para usted eh algo que usted cambiaría en las clases últimamente eh las lecturas y me la hizo muy bien la lectura entonces ahí está muy bien eh participación es es muy buena y la tarea no me la trajo completa ¿verdad? ¿verdad? la que dejé ayer ¿cuál era? ¿hm? traer las 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 del trabajo las del trabajo y las actividades que usted hacía creo que porque estaba enfermita ¿verdad? me dijo estaba enferma por eso es que no ya eh pero estamos estamos bien ahí dígame cómo se siente en la clase sí me siento bien a veces me ve que me estoy durmiendo porque estoy bien cansada en realidad es que estoy bien cansada sí sí claro claro como les digo yo me levanto bien temprano pues y y vengo pues sí bien tarde casi ahora por ejemplo no cené hasta el el receso me tocó comer porque pues sí venía llegando ok mire cuando pase procuro venir y repasar un poquito antes antes de que empiece la clase repasar un poquito aunque yo en el trabajo tratar de manera no me queda tiempo libre porque me dan solo media hora de comida entonces pero como pueden ser los audífonos o sea la música en inglés jamás me ha gustado porque no la entiendo ¿por qué? ahora que estoy porque no la entiendo por eso no me gusta pero ahora que estoy metida en este programa o sea como usted nos recomendó a que la escuchamos lo estoy haciendo quizás eso me ha ayudado un poco sí sí eso ayuda bastante y las estructuras ¿cómo están? ¿están teniendo bien las estructuras que hemos eh explicado aquí la por ejemplo la estructura de la de las preguntas de las afirmativas de las negativas piense que para aprender ya uno bien adulto es bien difícil ver ¿por qué? bien mi hijo hay otras preocupaciones más sí sí pero en el momento las entiendo tal vez ya después cuando ya las quiero poner en práctica sí me cuesta se me toca estar volviendo a repasar o que que busco ayuda con el traductor o a veces con mi hija que a veces también le pregunto en vez se aburre de contestarme pero ajá me ayuda oh sí ok cuando lo quiero poner yo en práctica sí me cuesta retenerlo me cuesta pero sí lo entiendo en el momento lo entiendo ok entonces vea lo que le recomiendo yo es que en su casa ponga letreos en todas las partes de su casa por ejemplo en la refrigeradora en la cocina en la puerta en el baño en la sala en la todo lo que usted tenga en la casa pongale letreos y pongale los nombres en inglés a sus cosas pongales como papelitos en inglés para que eso le vaya a la retención de esas palabras le va a ayudar bastante porque usted va a sentir oh ok ya reconozco esta sí ya la reconozco ya sé que es esto porque cuánto son dos horas de inglés que tenemos aquí diarias y cuántas horas pasa hablando español son como ocho horas diez horas quince horas hablando español y dos horas inglés es lógico que se le va a olvidar las palabras porque no hablamos solo hablamos inglés aquí de ahí que se va ya lo que se habla es español ¿no? ¿no? y se me salió la clase por un momento sí 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 entonces eso para que le ayude a la retención de las palabras para que le vaya reforzando sus ojos y entendiendo más el inglés cuando hablamos aquí ¿ok? se corta sí ok ok entonces hasta ahí nos quedamos tenga una feliz noche gracias por su participación en clase ¿ok? I see you tomorrow see you tomorrow ok have a good night good night good night bye